hola amigos coleccionistas como estan? aqui pues en otro video para mostrarles mi coleccion aqui podemos ver tengo el co-milenario, el slave one y la nave de obi-wan aqui estan los jedis ahi se alcanzan a ver aqui abajo tenemos a los troopers aqui abajo tenemos a los troopers Acá abajo tenemos Casa de Recompensas Han Solo y Lux Y acá tenemos Droides Aquí algunos Pues aliens O Marcinillos Entre ellos Chewbacca Java y todo eso Pues bueno amigos Esta es mi colección Espero que les haya gustado Comenten Si quieren alguna revisión De alguna figura Les agradezco por ver este video Sigan coleccionando Y hasta luego